La vida de una familia residente en el barrio Santa Olalla de Bayamón cambió dramáticamente hace dos semanas cuando un pequeño de nueve años comenzó a perder sus capacidades de movimiento. La razón aún es un misterio, por ello sus padres solicitan ayuda para trasladarlo antes de que sea muy tarde. A continuación la historia para que conste. Así era Giancarlos Pérez Correa hace varios meses, todo a pesar de ser paciente de hidrocefalia, epilepsia y autismo. Obviamente pues, que no mi hijo como era. El problema es que aún con esas condiciones Giancarlos corría, iba a la escuela y disfrutaba el ser niño. Hace dos semanas dejó de caminar, tiene problemas respiratorios y un desbalance constante. Y cada día ha sido peor, o sea, al principio pues estaba caminando con un poquito de dificultad, pero ya han ido pasando los días que ya no, cada vez pues está menos y menos y menos. Nayomi ha llevado a su hijo a múltiples doctores aquí en Puerto Rico, sin embargo ninguno ha dado con la condición. Y me han cerrado las puertas en todos lados, y pues ya estoy desesperada, ya estoy cansada, ya no puedo con la situación. Y simplemente le pido ayuda a las personas que me puedan ayudar para sacarlo, para ayudarlo, para porque Giancarlo, Giancarlo que era, un niño normal. Los médicos le recomendaron hacerle un PET scan, pero sus recursos económicos no son suficientes para costear los 7 mil dólares que vale el estudio y no cubre el plan Mi Salud. Tanto la pediatra como su neurólogo, este, hablaron ciertamente conmigo y la indicación del doctor fue que nos sacáramos del país, dado las situaciones que estamos viviendo, los problemas que tenemos de tan pocos especialistas en Puerto Rico, este, problemas que tenemos con nuestro plan, este, en tanto lo referido, que nuestros especialistas pues no quieren recibir el plan. ¿Por qué? No lo quieren recibir aparentemente porque no les están pagando. Naomi y su esposo necesitan ayuda para trasladarse al Scorys Children's Hospital de Atlanta. Yo simplemente quiero que él sea un niño normal nuevamente y que me ayuden a poderlo sacar para que él vea todos sus especialistas y yo simplemente quiero saber que tiene mi hijo, porque yo sé que no es normal. Si usted desea ayudar a esta familia, puede depositar su donativo en la cuenta 3744-000377 del Scotiabank, Puerto Rico, o llamar al 787-247-2611. Un caso muy interesante porque los padres no han podido brindarle la ayuda que necesitan y quieren trasladarse a Atlanta para darle el tratamiento. Aquí han tenido muchos problemas con el plan Mi Salud. Así es, nuevamente otro indicativo de que sí hay problemas con el plan Mi Salud, sobre todo lo que tiene que ver con los especialistas. Muchos especialistas no están aceptando el plan o cuando menos no aceptan sin un referido porque no les autorizan el pago posteriormente. Así que otro elemento que apunta a que hay que hacer algo con Mi Salud.